Muy buenos días a todos. Cinco de mayo. El cinco de mayo nos coloca justo a dos meses de las elecciones presidenciales y congresionales. Para elegir a diputados, senadores, presidentes de la república y vicepresidentes o vicepresidentas en este caso. Hoy también se produce la primera reunión presencial del Pleno de la Junta Central Electoral con los presidentes de los partidos políticos para debatir aspectos clave de las elecciones del cinco de julio. Y hoy, a dos meses de las elecciones, la semana que nos antecedió estuvo marcada con lo que muchos llaman guerra de encuestas. Guerra de encuestas que, dependiendo quién la contrate, dependiendo quién le interese, crear percepción o posesionamiento, pues usted la va a ver. Todavía muchas de esas encuestas, algunas muy desconocidas, usted la va a ver en esta etapa posiblemente con una entrega más o tal vez dos, pero después van a salir del escenario. Otras van a dar informaciones, van a dar datos y en su propio estudio van a dejar un hoyito abierto para poder escapar. De lo que no hay duda es de que en prácticamente todas las encuestas hay una tendencia marcada en el caso de quién al día de hoy encabeza la preferencia. Y no hay duda que esa preferencia la está encabezando hasta el día de hoy el licenciado Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Y parece ser parece ser que esa tendencia es la que está llevando a mucha gente, como lo vimos también en esta semana recién pasada, a adherirse al proyecto de Luis Abinader. Vimos una gran cantidad de importantes dirigentes del PRD, miembro de su comisión política, de su dirección nacional, de su comité ejecutivo, que comenzaron ayer a juramentarse, a apoyar el proyecto de Luis Abinader. Algo que va a continuar hoy, que va a continuar durante toda esta semana, pero no solamente gente del PRD. también vendrán de otros partidos, vendrán de otros partidos. Incluso, vimos esta misma semana a un ex-cónsul en Sevilla, dirigente del PLD, el señor Luis Ernesto Alcántara, que pasó a apoyar el proyecto de Luis Abinader. Cuando uno ve eso, no solamente el que está en el proyecto, el que está afuera, el que es indiferente a la política, bueno, hay una tendencia. ¿Hacia dónde va la gente? ¿Hacia dónde? ¿A qué le cae la gente atrás? ¿Con quién comienza a identificarse? Evidentemente, que con quien ellos ven, sienten, y el pálpito le dicen, que tiene todas las posibilidades, o las máximas posibilidades, de alzarse con la victoria en las próximas elecciones que van a ser dentro de dos meses. Contrario a eso, contrario a eso, en la acera del frente, lo que nos encontramos es con una situación totalmente diferente, y ya todo el país pudo ver la semana pasada, donde incluso se publicó y se divulgó la juramentación del alcalde de la romana, Tony Adames, del alcalde del llano, José María del Rosario, el llano Elías Piña, y de una, los dos del partido reformista, y de una alcaldesa o regidora de la fuerza del pueblo, que después tuvieron que salir aclarando que no es verdad que ellos habían hecho compromiso con la candidatura oficial, con la candidatura de Gonzalo Castillo, y que ellos habrían sido, palabra de ellos, sobre todo del señor Tony Adames, que ellos habían sido sorprendidos en su buena fe. a su mano derecha levantada frente al candidato presidencial, tengo la fotografía de Tony Adames, y tengo el video de Tony Adames levantando su mano derecha, juramentándose en apoyo a la candidatura de Gonzalo Castillo. Pero Tony Adames aclaró, perdón Daniel, que él no se va del partido reformista, él dijo que él va a apoyar a Gonzalo Castillo como candidato presidencial, como también lo va a apoyar Gabriela Balaguer, que fue recientemente candidata a directora de Distrito Municipal de Guayacanes, en la provincia de San Pedro de Macorís, que también en el día de ayer pasó a apoyar la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. O sea, ellos no han echado para atrás, de hecho, Pedro Botello, que en un momento habría acabado con Tony Adames, al otro día se retractó y dijo que él y Tony Adames son de un mismo equipo y que él va donde vaya Tony Adames y él apoya a quien apoya a Tony Adames. Bien. Escúzame, al menos que Tony Adames no lo hayan llevado con una pistola en el cuello bajo amenaza y chantaje y le dijeron si no levanta la mano te meto preso. Lo que pasó es que Tony Adames hizo su aclaración a un 50%. Él desmintió que ingresó al PLD pero él no desmintió que ha apoyado a Gonzalo Castillo. Bueno, ese es el tema. Y los demás que se juramentaron no lo han desmentido tampoco. Bueno, sí, el señor Luis Ernesto Alcántara del Llano de Lliapiña lo desmintió. ¿El apoyo a Gonzalo no? Y lo desmintió, perdóname, yo tengo la grabación por si acaso del señor Ernesto Alcántara pero a mí no me importa si ellos hicieron ahora una cosa después echaron para atrás después volvieron no, 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 no. Eso es otra cosa. Lo que usted tiene que tener cuidado es usted tiene que tener cuidado a quien usted le dice que levante la mano y a quien usted juramenta para que no lo pongan entonces de ridículo hacer un papelazo. No, pero discúlpame, Daniel. Porque también usted tiene que saber usted tiene que saber usted tiene que hacerlo a Luis eso. Bueno, todo el que Luis ha juramentado ninguno han echado para atrás. Pero Daniel, Daniel, si yo voy a, si yo voy ahora mismo. Ninguno ha echado para atrás. Si yo voy ahora mismo. Lo que va a juramentar en esta semana y la semana que viene son gente firmes que tienen claro sus objetivos y no van a echar para atrás. Pero ahí es que está el detalle, escúlpame, ahí es que está el detalle, Daniel, una cosa es que tú juramentas una persona que no esté firme, una persona bipolar, una gente que acaba de ganar unas elecciones, eso es una cosa que hoy levante la mano para decir una cosa y mañana diga que no dijo lo que todo el mundo vio que él está diciendo. Y otra cosa es no reconocer que esa persona hizo eso. Fueron dos cosas totalmente diferentes. Allá Tony Adame y su bipolaridad, como tú dices. Ese es su problema. Ahora bien, ahora bien, hoy, 5 de mayo, a dos meses de las elecciones, es importante, señores, que el país comience a ver a ver qué, a ver quiénes van a tener la paciencia, quiénes van a tener la cabeza fría para estos dos meses de este proceso electoral. Porque, de la misma manera que dije, que hay esta guerra de encuestas, ¿verdad? de esa misma manera es importante, es importante que la población sepa que esto van a ser dos meses bien duros. Dos meses bien duros que lo que han estado mirando en las redes va a ser poco. Va a ser poco. Y muchas cosas hay que advertirlas desde ahora. ¿Por qué? Y me estoy hablando, y estoy hablando aquí de violencia y de agresividad. ¿Por qué? Porque cuando usted ve lo que pasó, por ejemplo, en Dajabón, entre peledeístas, entre peledeístas que se agredieron, que se agredieron por el control de repartos de lo que está repartiendo el gobierno y que lo está repartiendo llevando a los candidatos. Pero lo mismo pasó en Dajabón, Daniel, entre peledeístas por el control del mercado. Lo mismo pasó en una alcaldía que acaba de ganar el partido revolucionario moderno en Dajabón. Enfrentamientos entre dirigentes del PRM por el control del mercado de Dajabón. Con la diferencia, Nayib, con la diferencia de que allí, está bien, te voy a compro ese discurso, la diferencia de que allí no hubo herido, la diferencia de que allí no hubo que traer a nadie, trasladar a nadie a la capital por sus críticas a condiciones como ocurrió con el candidato a diputado del PLD, Bienvenido Colón, que hubo que traerlo a la capital porque sus condiciones son críticas de la paliza que le dieron su propio compañero del PLD y que es el sector de Colón acusa a Sonia Agüero, su compañera Sonia Agüero y que de lo que se está hablando allí es del resurgimiento de la lucha entre el sector del director y la senadora Sonia Mateo que es un pleito viejo que es un pleito que está ahí entonces yo solamente lo que quiero es advertir eso si eso es entre ellos si eso es entre ellos que comienzan ya a matarse por el reparto como denunció también la candidata senadora de la romana que dice que se ha regalado de todo y a ella la han marginado de los repartos y ella tiene que recordar que ella todavía es la senadora y candidata senadora del PLD en la romana entonces si eso es entre ellos los contrarios simplemente tienen que estar advertidos porque la desesperación lo puede llevar mucho más lejos de ahí ¡Llévatelo cundo!